Vamos a una comparsa, comparsa femenina que nos llega desde la hermana y bonita ciudad de Sevilla con la letra de Manuel Álvarez Seda, la música de Antonio Alvarado Ramírez, dirección de Nuria Marchena Alves. Todos ustedes, la comparsa de Sevilla, las rameras. ¡Gracias! ¡Gracias! Puede ser que fuera Adán quien comió de la manzana y librándose de culpa esta historia se inventara. Va a salir del paraíso, va a salir del paraíso sin tener que dar la cara. ¿Quién es marido libre de culpa a ti de la primera piedra? ¿Quién eres tú? ¿Para juzgarme si no tienes peregrito? ¿Quién eres tú? ¿Qué señalas a quien no piensa lo mismo? ¿Quién eres tú? ¿Para juzgarme si tu Dios nunca lo hizo? Y con el paso del tiempo sigo siendo aquella Eva Y con el paso del tiempo sigo siendo aquella Eva Sigo pagando su culpa, sigo cumpliendo condena Sigo cumpliendo condena La hermana del viejo libro se llamaba Madalena Pero por ser de verdad preferimos recordar su pasado de la mera No me importa el que dirán, no me aprieta su cadena No reniego ser mujer, no me asusta su condena No quiero más sin igual, no quiero gloria ni pena Lloraré como María Pero seré Madalena No quiero más sin igual, no quiero más sin igual, no quiero más sin igual No quiero más sin igual, no quiero más sin igual, no quiero más sin igual No quiero más sin igual, no quiero más sin igual, no quiero más sin igual No quiero más sin igual, no quiero más sin igual, no quiero más sin igual No quiero más sin igual, no quiero más sin igual No quiero más sin igual, no quiero más sin igual No quiero más sin igual, no quiero más sin igual No quiero más sin igual, no quiero más sin igual No quiero más sin igual, no quiero más sin igual No quiero más sin igual, no quiero más sin igual No quiero más sin igual, no quiero más sin igual No quiero más sin igual, no quiero más sin igual ¡Alea! Un año defendiendo a Cigarrera, que decidió darle voz a Magdalena, a la mujer que por mujer fue castigada, haciéndola llamar Ramera. Ramera por ir de frente, Ramera por luchadora, Ramera por diferente, Ramera que nunca llora, no se asusta ni se asombra. Y si me llamo como ella, porque hay muchos que hace tiempo me llaman de esta manera. El cobarde quien ataca por la espalda traicionera, el que no enseña la mano ni la piedra, el que destruye, el que inventa mi condena, el que asocia a la mujer con la faena. No le hablo al masculino, porque a mi lado también se esconde la hipocresía, esa que luchan contra las normas de los machinos. Mientras quedan con sus comentarios más de lo mismo, si me encontraran aquella manzana a la mordería. Porque prefiero ser pecadora y seguir cantando, antes que irme a tu bando, y vivir siempre a conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! El cruce vieron calvario De clavos fueron verdugos Un consuelo sin consuelo Y un perdón que no lo hubo El alivio de su llaga El arrojo de su cuerpo El dolor de quien se ama La palabra sin lamento No sanarán las heridas Porque sigue el daño abierto No sanarán las heridas Porque sigue el sufrimiento No sanarán las heridas Porque sigue aquel calvario No sanarán las heridas Porque hoy son otro clavo Lo clavo de una sociedad El calvario de mentiras La cruz que toca llevar La injusticia permitida Y aunque sangre es mi herida Y aunque el pueblo no haga nada Mi lucha será la misma Y el reflejo en la mirada En la mirada la huella Que deja llorar el silencio En la mirada la rabia Que siempre quedó contenida En la mirada la pena Que deja marcada el lamento En la mirada la esperanza Que siempre buscó mi alegría En la mirada el trabajo Que nunca fue reconocido En la mirada la madre Que vivo que nace queriendo En la mirada el barrio De un monte que nunca salió En la mirada la esperanza Que siempre cura el sufrimiento No callaré No bajaré la mirada Dejando mi voz al silencio No callaré No quedará ni que tú Dejes manos de otro criterio No callaré Mientras la fuerza pueda responder No paga deuda Quien nace mujer No callaré No callaré Voy a decirle a quien pinta La vida un solo Voy a decirle a quien pinta La vida un solo Voy a decirle a quien busca En mi lucha su salvación Voy a decirle a quien busca En mi lucha su salvación Voy a decirle a quien viva sin la edad Que vivan otros la suya libertad Voy a decirle a quien vende su voluntad A quien me condenaba A la mala ramera Que ramera me llamaba Voy a luchar con los que luchan Contra mi copa de vino Voy a reír de los que ríen Cuando cojo mi camino Voy a dejar de creer En los que en mí no creyeron Voy a rendirme a los que De unos ojos verdaderos Voy a romper los relojes Que marcan mi vida Las reglas que hacen Porzos a mi prima Los que me coronan A base de espinas Voy a darle la mano a mi hermano Y un beso en el corazón Ya se encargarán los otros De hablar de mi condición Y voy a permitir Que se haya dicho Que rompa la indiferencia Que rompa la indiferencia Si encuentro por quien vendela Fuera del cielo A los que ponen sus manos En cuerpos que no lo pidieron Fuera del cielo A los que quiten su arma De blanco sintiéndolo negro Fuera del cielo A los que ponen el fin A una vida cuchillo de celos Ingenio para tus días La maldición de tu suerte El fuego a tu cobardía Veneno para tu muerte Fuera del cielo Al corazón que se entrega Sin ser verdadero Fuera del cielo A los que esconden su culpa Mirando para el cielo Fuera del cielo A los que quieren ser hombres Y nunca lo fueron El dolor No están las llagas Ni en los clavos Tu maero El dolor es el rechazo A mis besos y te quiero El dolor No es una alpina Que se clavará en tu frente El dolor es una lucha Sin respuesta Ante la gente El dolor no es un camino Ni es un monte de canarios Siempre ha sido La del lado de los malos El dolor no es un camino Ni es un monte de calvario El dolor no es un camino Siempre ha sido La del lado de los malos La palabra sin palabra La palabra sin palabra La caricia es la moral Una esforza por salar Aunque el pueblo no haga nada Su matrimonio Su matrimonio El dolor no es un camino El dolor no es un camino ¡Gracias!